En México, el 53.5% de los municipios no cuentan con un programa de desarrollo urbano y la superficie de las ciudades crece 2.3 veces más rápido respecto al crecimiento poblacional. La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial es la principal herramienta para evitar la expansión urbana descontrolada en áreas agrícolas y naturales, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, Román Meyer Falcón. Durante su participación en el IV Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat, Acción por la Vivienda y los Asentamientos frente a la COVID-19, el funcionario destacó que la ENOT ha sido un instrumento marco de referencia para que las autoridades estatales y municipales construyan sus respectivos programas de desarrollo urbano. El funcionario federal informó que en México el 53.5% de los municipios no cuentan con un programa de desarrollo urbano y la superficie de las ciudades crece 2.3 veces más rápido respecto al crecimiento poblacional. Además, se registran 52.4 millones de las personas que viven en pobreza, de los cuales el 70% se encuentran en estados del centro y del sur del país.